10 Bata Buena, buena! Nos cerramos, que cerramos! Vente vuelta, Borgo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Samos! ¡Fuera! 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 ¡Bien, bien, bien! Dale, dale, dale Aquí, aquí, aquí Hola, Why Te ... Dale, viejo ¡Bien! Quiero, quiero Vamos tarde Buenas T cells Vaco,الintentochlatell Toca, mucha, mucha Lí pat, sporting ¡Bien! ¡Gracias! Dale, ese, tranquilo. Un poco, un poco. ¡Dale, marco! ¡Hombre, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, Goto, goto! ¡Hombre, chombre! ¡Vamos, Goto, Goto! ¡Hombre, chombre! la tiramos larga si no hay pase el papel es que no hay de ser ¡Sí, la pelota! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Sí, pero, dale! ¡Báil ese! ¡Puera, puera! ¡Sí, primo! ¡Gastó! ¡Ven, ven! ¡Bajó la planchada! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, primero! ¡Báillo, el maño! ¡Báillo! 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 ¡Dito! ¡Vá! ¡Báillo! ¡Báillo! ¡Vamos! ¡Girá, girá! ¡Ven там Lucho! ¡Vale Pacu! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Dolí,ol! ¡Otra! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡T лег, abrí! ¡Dolí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Dolí, abrés! ¡Gol! ¡Bien, Pedro! ¡Abrí, ¡da, dale, dale! ¡Sabrí! ¡De vuelta! ¡Viva! ¡Zurro, surro! ¡Dale, dale! ¡Zizo, ¡Zizo! ¡No te doy el piso! ¡No te doy el piso! ¡Apúyale de ella, pues! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Zizo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, dale! ¡Los! Maltimos, ¿más? ¡Mordo ahí, eh! ¡Juevescita, gordo! ¡Pero, pero juega! ¡Sí! ¡Baja, bueno! ¡Bajá, bueno! ¡Mira, ahora! ¡Pillitos! ¡Jue! ¡Bien, gordo! ¡Jue, me agarra! ¡Jueves! 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 ¡La próxima, jueves! tranquilo, tranquilo, verde ¡Peralo! ¡Chuez! 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 dale venime ¡Abrete! 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 ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡izin Globado! ¡Legos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias People! ¡Graciasro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Denkun! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.